Gracias. 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 ¡No! Por supuesto le ponen muchas fichas detrás, ¿no? Para tratar de que eso no ocurra. No se da cuenta de Pelé porque en realidad la jugada... Pelé distraídamente centro de Messi para Araujo. Caía Sergio Busquets, caía Lenglet, que era la principal amenaza que tenía el Real Madrid. La carita de Lenglet dice que la falta la hizo él, a pesar de que... Se conectó, se enchufó Vinicius, pasaba en Araujo... ...por favor, va Toni Kroos, el remate de Toni Kroos... ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Kroos de derecha, el mentón del Barça! A pegarle, enganchó Vinicius, a ver si encuentra espacio, no lo encuentra todavía... Araujo, se zambullía a Vinicius, la puede perder, la tocó Sergio Busquets y a jugar a otro... Sergio Busquets, frente y de Jong... Atención con Dembélé, el pif de Dembélé... ...el pase para Valverde que va a desembainar Valverde... ¡Palo! El disparo de Lucas Vásquez y la saca Minguesa, la saca Minguesa, posteriormente... ¡Metal! Que bien que la hizo Messi, que pasa el que sigue, frente y de Jong para Dembélé... ...cayó Dembélé, marcado por Mendy... Ahí se queda en el piso, a ver... ¡Uh, sí! El choque es... Sí, bajó la lluvia ahora, Serginio Dest, volvió a Casemiro, sacó mil listados... ...que por ejemplo al Madrid, le costó 50 millones de euros... ...allí a Lucas Vásquez... ...que cuando jugaba de volante... Va Serginio, es por afuera de Mendy, aguanta, saca el centro, le rebota... ...a Fernan... ...corre... ...y se queja Mendy, convencido... ...echa el Barça con este tiro de esquina que se va cerrando... ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo tras el disparo de Messi! Le faltaba esto en los goles clásicos... ...sabía un gol olímpico, casi, casi, casi... ...llega el descuento del Barça... Valverde... ...en el campo de juego... ...y está todo listo para que comience el segundo tiempo... ...busca el otro, va... ...acá estaba, tratando de llegar... ...tiene el respaldo de Messi... ...el capitán juega con Jordi... ...y Jordi mete el centro para Grisman... ...Mingués a gol... ...de Óscar... ¡Gol! Vinicius tira al centro... ...para Courtois... ...Curtois... ...ahí está Lopisa... ...jugada... ...a ver... ...fíjate dónde está Pedri... ...mirá, mirá, mirá... ...sí... ...por el costado derecho... ...Messi... ...Curtois... ...pero él le sacó ventaja... ...lo iba a enfrentar a Ter Steger... ...le da... ...Vinicius... ...para Benzema... ...se quedó corto... ...Frente al Real Madrid... ...en el Barcelona... ...volvió en la semana... ...Pau Gasol... ...Jordi Alba ante Courtois... ...Jordi Alba por abajo... ...corre Breisway... ...la mantiene viva... ...Mendique lo toca... ...a ver... ...piden penal... ...Se escapa Marcelo... ...va Marcelo... ...Minguesa... ...y Ter Stegen... ...para tocársela de atrás... ...mirá... ...justo... ...Se queda para el rebote... ...Ter Stegen... ...Lenglet... ...Moriba... ...Palo... ...Palo Ter Stegen... ...lo tapó Trincao... ...la zurda Ter Stegen... ...Alba... ...algun certidumbre... ...y hubo suspenso... ...no pudo empatarlo el Barça... ...lo ganó el Madrid... ...que iguala la línea... ...el colchonero... ...y se... ...sí... ...se acuesta para soñar... ...porque no proteger... ...bord... ...MOELE virtue... ...eh... ...no... ...hé... ...hé... ... hebben't been... ...no un dataset... ...opperna... ...dansman... ...doen i general único... ...halíκoth... ...dee... ...ロge... ...otepay... ...doen... ...oh... ...äät... ... proszę... Gracias. Gracias.